Tema Denver Nuggets, no Facu. La enfermería de Malone, Nachi. A la baja de todo el año, bueno, de casi todo el año, no sabemos cuándo va a volver, de Jamal Murray. A la baja de Michael Porter, que vamos a estar profundizando un poquito más ese tema. A la baja de Jokic, que duró un par de partidos nada más. Vuelve en el próximo, casi que te lo garantizo, porque estuvo a punto de jugar anoche contra Portland y Malone prefirió que no. Se sumó la de Bones Highland con un esguince de tobillo. Me parece que tiene los tobillos medio frágiles, Highland. Ya van como tres o cuatro partidos que están con problemas en los tobillos. Y después, ahora, la triste noticia de que PJ Dosier probablemente se pierda el resto de la temporada por rotura de ligamentos. Nachi, la jugada fue difícil de ver. La jugada fue difícil de ver. Hago un recap para quienes no viene un campazo por DD esta mañana. La ofensiva de Denver no estaba fluyendo. El campazo le da un pase a PJ Dosier. Dosier lanza mal. Va a buscar su propio rebote peleándolo con el enmascarado Cody Seller. Y chocan y caen muy mal sobre su pierna izquierda. Y la verdad que el movimiento es bastante duro. Así que la verdad que no me sorprendería que se haya roto el ligamento. Ojalá que no. Ojalá que sea una hiperluxación y que se recupere mucho antes. Pero es un soldado más que pierde Denver, ¿no? Lo de Highland es muy poco grave. La verdad es que creo que lo apresuraron para volver a Bones Highland. Generalmente un esguince. Vos tenés que tener... Te hablo en los cánones de la normalidad. Dos semanas. Bueno, listo. Sos profesional y lo podemos solucionar en cinco a siete días. Con vendaje. Bueno, después el tema de Highland usa sandalia bajo al básquet. O sea, ponete una zapatilla más alta que te cuide un poquito más, maestro. Y también cae. También yendo a buscar una pelota. Vuelve a caer mal y se dobla. El tema Jokic es en la muñeca. Tampoco es tan grave. Como dijiste vos, lo van a tener que tirar a la cancha como sea. Sí, cinco derrotas consecutivas, ¿no? Eso. Recordemos que van cinco derrotas consecutivas. Hoy Denver está octavo dentro todavía de playoffs. Pero con un stretch muy, pero muy negativo. Y después se complicó mal el tema de Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. había jugado en Missouri. Ahí se pierde un año por un problema en el nervio de la espalda. Algo que traslada a su primera temporada de la NBA. Y ahora que vuelve a repetirse. Y casi toda la segunda. Sí. Y ahora que vuelve a repetirse. Como bien lo decís, Nachi. Jugó solo tres partidos. En la NCAA. Michael Porter. Pero había sido tan, pero tan descoyante a nivel secundario. Que Denver se la juega con un pick alto de primera ronda. Y lo toma de todas maneras. Algo parecido a lo que sucedió con Ball Ball. Si te fijás. Hay como una especie de constante. En las decisiones de la front office. Se pierde todo el año de rookie. Vuelve en el año de la Bable. Avanzado. Avanzada la temporada. Firma el contrato máximo. Y el otro día. Se vuelve a resentir. Cuando parecía que era una lesión normal. Ahora sale a la luz. Que tiene implicancias. En el nervio. Nerviosas. Digamos. Y que probablemente necesite cirugía. En ese caso. Obviamente va a quedar afuera por toda la temporada. Quiero pensar. No creo que una lesión tan delicada le permita volver. Y me parece que. Por más que haya estado jugando bastante mal. El hecho de que Michael Porter Jr. El jugador de contrato máximo. No pueda estar en la cancha toda la temporada. Creo que sentencia un poco. El futuro de los Denver Nuggets. Para cualquier tipo de aspiraciones que tengan. Porque. Para cumplir esas aspiraciones. Si van a llegar a finales de conferencia. O finales de la NBA. Necesitaban a Michael Porter Jr. Sano y jugando bien. Por lo menos estaba sano. Nada más que no estaba jugando bien. Pero ahora sin él. Sin él. Sin él. Sin él. Y sin Jamal Murray. Durante gran parte del año. La cosa se pone fulera. La cosa se pone fulera. Y para terminarte. El resumen de los lesionados. Jamal Murray. O Jamal Murray. Está. Jamal Murray. Está. Bastante exultante con la vuelta. Pero. Sabe. Que tiene que esperar un poquito más. Él se siente bien. Ya está entrenando. Alguna faceta del juego. De hecho. Ayer di una nota. Y viene dando notas. Como que. Él siente que podría llegar. Antes de lo que todo el mundo espera. Que va a ser alrededor de febrero. Pero bueno. No hay que. No hay que apresurar. Su regreso. Sí. Yo no tengo contrato con Under Armour. Juan Marino. Por eso. Le digo sandalias. A las Under Armour Flow. Future X. Que usa. Bones Highland. Y. Otra cosita más Nico. Esto no significa que. Porque veo mucho comentario. No. Denver va a tanquear. No. Pérez muchachos. No. Bajo ningún coche. Está el MVP de la liga. No. Aparte. Por lo menos. La gente ya se copa con el término de tanquear. Que le explicamos a quien no lo tenga muy presente. Un montón de franquicias. Hacen algo que es ilegal en la NBA. Que es. Dejarse perder. Pero no dejarse perder. Metiéndose dobles en contra. O. Pasándole la pelota a un rival. Se dejan perder. Teniendo a los jugadores lesionados. O en la lista de lesionados. Más tiempo de lo que están. O. Sacándose encima a jugadores de rotación. Y cambiándolos por picks. Y quedándose con menos jugadores para una rotación útil. O tomando veteranos. Que no puede jugar todo el partido. O tomando jóvenes. Que no saben qué hacer. En los momentos difíciles del partido. O sea. Tanquear es una estrategia. Que se plantea de entrada en una temporada. O. Algún que otro equipo. Lo debe haber decidido a mitad de temporada. Cuando veo que las cosas le estaban yendo realmente. Realmente mal. No es lo más común. Los equipos que están tanqueando son Houston. Fíjense cómo está armado Houston. Creo que cuatro de sus cinco jugadores más importantes. Son rookies o segundo año. Sí, sí. Y de hecho. No le permite jugar a John Wall. Por ejemplo. Esteban Silas está en el hot seat. Nico. Está a punto de ser echado después de 15 derrotas consecutivas. Sí. Con justa causa. No le salió una. Está Oklahoma. Está Orlando. Tanqueando también. Un equipo lleno de juveniles. Y Terrence Ross. Que está ahí también. Y algún que otro más. No sé. Detroit. A New Orleans. Pelicans. Y Pelicans. Los Pelicans para mí no estaban tanqueando. Para mí son malos. Lo quería decir. Para mí los Pelicans y los Spurs son malos nada más. Nada más que a New Orleans. Además de que son malos. Le faltan los mejores. Digamos. Pero creo que son más malos que los que tenían ganas de tanquear. Ahora Nachi. ¿Cómo impactan estas lesiones en el juego de Denver? Porque anoche vimos en cancha al mismo tiempo a Austin Rivers, Montemori, Wilburton y Campasso por ejemplo. Ayer jugó Malone casi que los 48 minutos con formación baja. Switcheando todo lo que había para switchear. Y con Gordon quizás como ancla con Jeff Green. O con Michael Green. Como cinco bajos. Pero es muy difícil jugar así todo el partido. No podés sorprender nunca. Te sumo a Zik Niaji en ese mix. Tuvo como minutos ayer pero sí. 22 minutos muy mal aprovechados. Muy mal aprovechados. 22 minutos Niaji me sorprendiste. Pensé que era jugador de 8. No, no. Me lo... No, 15 perdón. 22 es el dorsal. 15 minutos después. Igual me parece mucho. Mirá. Este... Lo vi en cancha y era la verdad increíble. Después el tema de Aaron Gordon. Creo que lo termina preservando. Juega 32 Aaron Gordon. Bueno, ayer hubo glow out. Casi me. Claro, reconoció que dijo, bueno, ya está. Cuidemos a Morris, cuidemos a Gordon. Al que más explota, no sé si coincidís o no, esto no lo charlamos en el grupo, es a Barton. En minutos me refiero. Barton fue a muchos minutos porque es clave en las dos unidades, Nachi. Hemos tenido nuestras discordias al respecto, pero en definitiva termina siendo clave en las dos unidades. Porque es un jugador que es muy útil con Jokic porque corta mucho al aro y también te puede dar el tiro de tres puntos. Además está con buena efectividad, o sea que lo están aprovechando. Y después en la segunda unidad un montón de veces maneja la pelota. Entonces casi que no lo puede sacar porque no hay otro jugador como él en Denver. Lamentablemente no hay otro que cumpla ese rol, que tenga ese estereotipo. A mí me vuelve loco lo que está jugando Gordon. Me parece espectacular la temporada que está teniendo muy por bajo del radar porque obviamente los flashes en Jokic, en Denver se los lleva a Jokic.